En este vídeo te voy a enseñar cómo hacer una rica tortilla de huevo con verduras una comida fácil de hacer es rápida necesitas para la tortilla obviamente dos huevos leche sal y pimienta a gusto para el relleno yo lo voy a hacer en esta ocasión con champiñones tomate y un poco de cibuleta la tortilla de por si tú puedes rellenarla con lo que quieras casi siempre se hace con queso ya y jamón pero quiero hacerla con verduras que mucho más sano y es especial para la gente que quiere comer un poquito más sano hacer algo rápido rico y obviamente económico lo primero que voy a hacer es el champiñón en un sartén agregar un chorrito de aceite de oliva y un puñado de champiñones picados una vez que esto esté cocinado lo dejamos en un pocillo para que se enfríe mira vez lo dejo y esto lo dejas que se enfría una vez que esté cocinado para la tortilla vamos los dos huevos le debes agregar sal y pimienta a gusto si quieres agregarle solamente sal puedes hacerlo ya yo le voy a agregar solamente sal y vamos a agregar un chorrito de leche la leche la cantidad son aproximadamente dos cucharadas soperas de leche nada más y se baten bien con un tenedor la tortilla de huevo es súper popular porque puedes comerla tanto para el desayuno como para el almuerzo y acompañarlas con ensalada que es lo que voy a hacer ahora ya si quieres comer algo sano rico y contundente esto es especial para ti y especial para la gente que te cuesta a lo mejor cocinar o no sabe cocinar en un sartén un poquito de aceite agregas en los huevos que batimos y esperamos que se cocine una vez que esté bien cocinado esta tortilla tú la retiras y la colocas en un plato y comenzaremos a rellenar nuestra rica tortilla de huevo agregamos los champiñones que hicimos al principio y agregamos un poquito de tomate picado y voy a agregar los champiñones tomate picado y ciboulet y estaría prácticamente lista la tortilla de huevo rellenas con verduras hay gente que le gusta rellenarla con espinacas cocidas selga lo cose la selga y lo rellenas ya esto tiene la facilidad que obviamente no estás comiendo ningún tipo de masa no estás comiendo pan ni masa de tortilla sino que la tortilla es de huevo es rica contundente y es mucho más sana me gusta rellenarla ahí vamos a doblarla y estaría listo aquí ya tengo mi tortilla encima voy a agregar ciboulet picado ya realmente rico y esto lo voy a acompañar con un poco de tomate picado puedes acompañarla con lo que tú quieras pero yo voy a acompañarla con un poco más de tomate y voy a colocar acá mi tomatito picado y voy a colocar la mitad de una palta ahí estaría lista la mitad de mi palta y voy a agregar encima un poco de semillas de seso y ya estaría listo este plato sumamente sano sumamente rico y estás comiendo bastante bastante verdura ya que realmente hay mucha gente que le complica no sabe cómo hacer algo sano este es una idea rica fácil rápida de hacer también las tortillas si no te gusta con verduras puedes rellenar la con queso ya uno de los quesos que yo cubo para hacer este tipo de tortillas cuando es con queso este laminado de que el que de la marca soprole es bastante bueno ya porque viene en trozos y en rodajas también y puede hacer la tortilla rellena con queso si tú quieres espero que te guste el vídeo y esta idea dale like al canal y suscríbete comenta comparte con tus amigos y dejo el instagram en caso si usted me sigue por instagram yo también lo sigo y en caso de cualquier duda o consulta escríbame por instagram que ahí yo trato de contestar todo lo que más puedo